Hola amigos, bienvenidos a este video entrenamiento para especializarse en Photoshop, en el uso, manejo y composición de Photoshop. Es un video entrenamiento gratuito orientado a personas que quieren aprender de este programa, especializarse y hacerse expertos, aprendiendo de una forma práctica, dinámica y divertida. Como pueden ver en este trabajo, en esta fotomanipulación o fotocomposición, trabajamos sobre lo que es dos imágenes, la frutilla y esa salpicadura o esa forma de salpicado que termina componiéndose en este tipo de imagen hiperrealista, que mientras más detalle podemos trabajar, mejor se puede ir viendo. Entonces, la propuesta es que en este ejercicio podamos aprender las herramientas más importantes del programa. En vez de ver herramienta por herramienta y su teoría de lo que hace, directamente vamos a aprender a usar las herramientas y el programa creando trabajos reales para que ustedes puedan después desarrollar sus propias composiciones de una forma práctica y productiva. Así que como pueden ver acá al costado, van a ver que vamos a estar utilizando bastantes elementos en la ventana de capas, como lo que son las máscaras, las capas, los ajustes y muchísimos otros estilos y tipos de herramientas que se pueden ver por acá. Así que a partir de dos imágenes vamos a crear esta composición para que sea de utilidad y hable de nuestro trabajo y que ustedes puedan tomar cualquier tipo de imágenes que quieran trabajar y desarrollar el mismo concepto. Así que como les decía en este entrenamiento gratuito para impulso digital, la plataforma educativa de diseño web y otros servicios más que proveemos, estamos dando a conocer esta herramienta para que le puedan sacar jugo para todos sus proyectos y trabajos. Y vamos a estar utilizando gran cantidad y variedad de herramientas que vemos ahora acá. Así que si están listos, sigamos con los siguientes videos y empecemos a aprender. ¡Vamos!